Quilombo que armó Kavak, chico. Va a ser una semana ahora, el domingo, el domingo. Se cumple una semana de la desgracia, de la luz, del tsunami sentimental. Que no solo tapó al pobre Kavak, sino que abrió una galería de separaciones escandalosas, de testaferros del amor. Que eso, a vos te habló todo el mundo de los testaferros. Todo el mundo hoy hablaba, porque todos como hacía Ale, que ponía sushi, todos tenían otro nombre. Nombre de mujer, todos cambiando los nombres. Igual el copyright de testaferros del amor es nuestro, Jorge. Es de TV Nostra. Sí, sí. Es así, es verdad. De verdad. Vamos primero al título. Porque te quiero hacer una pregunta a vos, Gabriel. A ver. Porque vos debes haber sido testaferro del amor. Pero después... ¡Una acusación! ¡Terrible! Jorge, pará, te voy a decir algo. Yo abrí portones... Me imaginé. ...de lugares, me imaginó gente... Y habrás cambiado... Nunca se va a saber. Y habrás cambiado nombres en los registros. Vamos al informe y después lo aprieto, dale. Los testaferros de la pasión. Atrévase a atrever. La suposición de Rocío Oliva es que ella figura en el teléfono de Cava como testaferro de otra amante. El amor es una forma de negociación. Y por eso quienes no pueden blanquear algunas desprolijidades en el arte de la conquista apelan a la figura del testaferro. Que ya se viene imponiendo hace tiempo, pero solo manejan con maestría los grandes expertos. Tomo el teléfono de él. ¿Qué hago? Encuentro. Restaurante. Muy bien. ¿Querés sushi? Sí, dale. Sushi está bien. Entonces, Marco. Sushi. Del otro lado, una bosa terciopelada femenina. Hola. Buen día. No, no, no. No. Se acababa de despertar. Yo dije, esto es sushi y no es ni pedo. Démosle un chanqui. Vamos a darle una oportunidad a esto. Perdón, ¿es sushi? No. Me dice, perdón, ¿es Matías? Corté inmediatamente. No. Entonces empecé a mirar comida griega. La chicanita aquí. ¿Quieren probarlo? Te lo dijiste vos. Comida italiana también había. Trattoria, trattoria, vio. Vendetta, vendetta. Es que para mantener varios kiosquitos abiertos hay que aprender a perfeccionar algunos métodos que tampoco son tan novedosos. Porque el que no haya usado al menos uno alguna vez, que tire el primer emoji. ¿Alguna vez fuiste infiel? No. Estás jugando muy sucia. Fui a visitar a mi marido. Abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer. Con Benjamín estaba yo, recostada, con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Era medio infiel, puede ser. Paca. Mucho, mucho, mucho. Estúpido, teniendo a esta mujer. Es bueno, pero vos sabés de los hombres. Siempre pasa lo que sé. No tengo estadísticas, pero ¿cuántos millones de parejas en la Argentina han tenido problemas? Yo lo voy a apoyar. Todas. Pero la desgracia es que la mayoría de las parejas, cuando hay una pelea o alguien tira un cenicero o lo que sea, pon la pared o da un portazo, no tiene 50 cámaras de televisión con los micrófonos pegados en la pared. No puedes tirarte un cenicero tranquila. Sí que puedes, no bajes los brazos. No, bueno, así. Sí, puede, puede, sí, puede. Me cansé de vos. Ay, por favor. Y vos no dijiste que fuiste cornuda. Y vos no subí y fuiste cornuda. ¿Cuál es el problema que fuiste cornuda? Yo también fui cornudo. ¿Y vos te fuiste? ¿Qué te venís a lamentar acá? ¿Y cuál es el costo? ¿Y cuál es la historia? ¿Y para qué venís acá si no quieres ventilar? ¿Será impotencia? El problema en realidad no es que tengas algún testaferro amoroso, sino la que se te puede armar si tu uso de la tecnología es más básico que Ruggeri intentando disimular. Uy, ¿Quién es? ¿Quién es? Estoico. ¿Estoico? Cristo Estoico. Un amigo. Atendé. Atendé. Estoico. ¡Hola! ¿Cómo andan a tocar? A prepararse. Agárrense fuerte, yo sé lo que les digo. ¿Quién es? No. ¡No! Bueno, che, en el fondo todos tenemos algún muerto en el placard, y la clave está en no revisar demasiado. Salvo que alguien en la mesa ande con ganas de sacar algún trapito al sol. De los cuernos no se salva nadie, me parece. Habla por vos, querido. Ay, Dios, lo de Ruggeri, boludo. No, eso también. Estoico. No. ¿Y sale una o de una mina? ¿Cómo andan a tocar? Hay que tener mucho cuidado, eso. Sí. Cuando vuelve de los cortes, me acuerdo, ¿cómo se llama el periodista? Que dijo, yo también me la... Azaro. Azaro. Azaro, por Dios. Ahora, vos no te vas a escapar. Este hombre, así como lo ve, con esa cara de bueno y todo, la cara visible de... En este momento, seguís ahí, ¿no? En un hotel importante. Un hotel importantísimo, lujoso, hermoso. Te han pedido, no quiero que desnome, nada, pero te han pedido falsificar, dame una habitación a nombre de otro, entrar por otro lado, garaje. Ferro también. Mirá, yo hace más de 20 años estoy en hotelería. Y en los hoteles importantes, no, porque la gente no va a un hotel de lujo a trampear. Pero cuando trabajaba en los hoteles más chiquititos, las que vi. Pero en los hoteles de lujo no es más fácil. ¿No dicen que hay que esconder un elefante entre medio de todos los elefantes? Yo no lo veo. A mí me parece que es un lugar que estás muy expuesto. Muy expuesto. Yo cuando trabajaba en Aparo Hoteles, hoteles chiquititos, sí. ¿Y te cayeron famosos y te decían? Yo tenía que siempre lo digo, que era maletero y quien vivía ahí era Jorge Lanata. Jorge Lanata. ¿Y a un pecado Lanata? ¿Qué la jueza? ¿Qué la jueza? ¿Qué la jueza? Marina, digo Marina. Pero vos lo sabés, Marina, si lo dijiste. Y yo le abría la puerta, tenía un chalequito gordito, chiquito, y Lanata venía ahí. Y era flaquito, los dos éramos flaquitos. Así que lo veía Jorge Lanata. Es que es la época de Página 12. Osvaldo Laporta. También Osvaldo Laporta. Claro, iban a trabajar. A trabajar. Sí, sí, a trabajar. ¿Ah, está trabajando o trabajando? No, no, venía a trabajar de Uruguay. No, Osvaldo Laporta, no sé, tendría 20 años. O sea, cuando empezaba. Cuando empezaba una bomba. Ahí en el informe tiraban algo porque vos tiraste algo del... Bueno, ¿quién no ha tenido una infidelidad que le han hecho? Uy, qué nerviosa está. Estaba nerviosa que acaba que el otro día en polémica. No, porque después mi marido me dice, che, me dijeron mis amigos que dijiste que de la infidelidad no se salva nadie. Dime, amor, pero no en esta administración. En esta administración, no. En otra. En otra. No usabas testaferro, nada. No usabas testaferro. No, 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 no toco nada. No, 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 pero le digo, es un lío, Jorge, es un lío, es un no. Es para ti porque yo tengo las letras tan grandes de celular que imaginarte. No, es verdad. No, Marina, vos te ves medio mundo. Esas letras te ve todo el mundo. Yo nunca vi una cosa igual. De acá se le ve en el teléfono. La letra es ciego. Es médica número 48. No puede engañarla, pobre Marina. No, no, no. Igual lo mejor es no ver nada, no ver el celular ajeno, que no te vean tus celulares. Si buscas, encontrás. Dicen que si buscas, encontrás. Estoy totalmente de acuerdo. Además, aunque todas las mujeres más hermosas del mundo han sido engañadas. O sea que no hay que hacer dieta, no hay que nada, comer la pizza tranquila, tres panzas y revoleate. No, no está el dicho ese, la engañaron a Pampita, así que imagínate. Sí, a todos. Bueno, eso que mostraron donde contaba todo, Pampita, me lo estaba contando a mí al aire. Ella contó todo al aire. Pobre. Señoras, señores, se nos ha terminado el programa, se nos ha terminado la semana. Quiero decir algo sobre este programa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! Es todo lo que tengo para decir. No, ¿cómo? No, no. Queremos saber. Gracias, Marina, el lunes, el lunes acá en vivo, Marina, si Dios quiere, si da todo bien. Si Dios quiere. Hasta ahora da todo bien. No te juntes con nadie, Marina. No te, eso, no te juntes con nadie. Cuidado. ¡Guárdate! Guardado con el contrato estrecho. Y si vas a hacer... Los quiero, nos extrañemos. No, un consejo. Lo único que nos contagia es hacerlo perrito. Ese es el consejo. ¡Guau! 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 ¡Guau!